La policía de Yaleja, en el noreste de Miami, difundió este miércoles el video del multihomicidio de cuatro mujeres en Estados Unidos. Las cámaras de seguridad de un restaurante captaron cómo Gerardo Regalado, de 38 años, disparó contra las mujeres, matando a cuatro e hiriendo a otras tres, después de discutir con su pareja, Liazán Molina, de 24 años. Tras abandonar el lugar en el vehículo de una de sus víctimas, Regalado se suicidó de un disparo en un lugar cercano al establecimiento, señaló la policía del condado de Miami. En las imágenes puede verse al hombre entrando al restaurante y dirigirse con paso firme hacia sus víctimas, solo mujeres. En apenas 15 segundos, Regalado acribilló a sus víctimas a quemarropa mientras la mujer que estaba tras la barra salió huyendo del local. Es la única que se liberó de la ira del cubano, según informaron los medios locales. Las víctimas mortales del tiroteo fueron identificadas como Liazán Molina, de 24 años, Maisel Figueroa, de 32, Lallina Fonseca, de 47 y Zayda Castillo, de 56. Otras tres mujeres resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas al Hospital Jackson Memorial de Miami. Gerardo Regalado era hermanastro de Orlando, el Hernández, exjugador profesional de béisbol en las grandes ligas.